Buenas tardes, 9 de junio, no sé qué día es hoy, creo que es jueves. Eso es Puente de, hay detrás de la niebla, y esto es Espinama, donde hemos dormido. En la Posada Máximo, muy bien. Y hemos cenado un cocido levaniego de estos que te cagas. Vaya bosque frondoso. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Oye, el empiece de hoy no me ha desgustado. No, ya llevamos los chocitos. Un poquito demasiado bastante. Esto es horrible. La hierba está empapada y entonces te mojas todo hasta la cintura. Mira cómo venimos, ¿eh? ¿Se ve el agua? Que dice Juanito que no. Está negro. Esto es de lo que hemos cogido sin llover, ¿eh? Nada más que del vejo. ¡Hala! Río Vejo. Río Vejo. Pasado el pueblo de Vejo. Bueno, hemos comido nuestra latita de sardinas otra vez. Llevamos tres días comiendo sardinas. Y todavía lo saben mejor. Estamos en Ledantes. Hemos bajado de por allí. Llevamos no sé cuántas horas empujando la bici por el camino lleno de barro. Tendríamos que subir ahora mismo al puerto de Río Frío. Que hay mil metros de desnivel. Son las cuatro y tres cuarto de la tarde. Y hemos decidido dejarlo por ahí. Nos bajamos hasta Potes otra vez. Y que nos recojan. ¡Vaca, cojones! Apartadlo. Cuidado con esto. Que está un poquito perdida. Que la tenemos que pagar. Hostia, mira. Se encabrea. No está igual. ¿Dónde está? No, 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 no. Buenos días. 10 de junio. Otro nuevo día con sol y sombra. Poquito sol y poquito sombra. Estamos en San Salvador de Cantamuda. En el mesón, pensión, posada, La Tava. Y este es el punto de salida. Puerto de Piedras Luangas. Carretera para abajo y caminito enseguida. Y la vista es acojonante, como podéis ver. ¡Ay, qué frío! Nos hemos quedado bajando por la carretera. Ya, da esa buena. Ya, da buena. Ya, da buena. Y este pueblo tan bonito es Tresabuelas. La Baja del Arroyo y la Fácil. La Baja del Arroyo y gira a la izquierda en dirección este. Ahora vamos al collado de un Nayo. A ver si es por pista como esta. La pista está muy bien. No tiene barro. Hay un sitio que he leído en el libro que dice que se puede ir por otro camino, pero que está impracticable cuando viene un entorno. Pues esto es Cantabria, bastante bien preparado de caminos. También tenemos niebla. Seguimos subiendo un poquito. Otra dificultad. Nos hemos perdido por un camino. Hemos vuelto aquí. Llevamos una hora dando vueltecitas. Hemos encontrado el camino, pero hay que pasar este río. Esto no sé cómo lo van a hacer. Yo paso por aquí. Que me pase más fácil. ¡Pasad por aquí! Uznayo, aquí debajo. Y ahora habrá que seguir por ahí, supongo. No digas para brotar, que estoy grabando. Ya dos ejos. Aquí bajamos para Fontibre ya y Reynosa. Creemos. Creemos. No se ve nada. No lo dice aquí en el GPS. ¿Cómo se llama esta película? Gorilas en la niebla. Y otra vez sardinas. Vaya variedad que tenemos. Y qué rica. Qué rica. Qué calorcito nos dan. Estamos helados. Debe hacer aquí cuatro grados. Bueno, hemos bajado y se hace queja un poquito. Ahora se ven mejor las vistas. ¿Qué? Hace frío, ¿eh? La madre de Dios, qué frío. Creo que tenemos que subir por ahí. Por ahí va el río. Por aquí el camino. Hasta el infinito y más allá. Venga, 15 kilómetros y de bajada. Ahí ya está la carretera. Ahí, qué poquito. Y otra cancela más. Castillo de Argueso. Y Argueso. Y aquí nos recibe Fidel. Que se ha maricona un poco porque no está manga corta. Lavadito de bicis. Posada fontibre. Mira qué cosa muy bonita. Que ha cogido. Con su chimenea. Uy. Con lo frío que estamos. Con lo frío que estamos. Subimos para la habitación. Ay, que me quedo sin pila. Y esta es la habitación. Con las maletas que nos ha subido ya Fidel. Techos altos. Dos camas. Uy. Y una escalera que sube arriba. Ahora me subo a ver qué. El baño. El baño. El baño. Plasticar. Aguilar. El baño. Nós vamos a aguentar de bicis. свидanla.